La gente en Tijuana ya está muñeando, la gente en Tijuana ya está muñeando, la gente en Tijuana ya está muñeando, me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gustan los puros de usted. La gente en Tijuana ya está muñeando. La gente en Tijuana ya está muñeando, la gente en Tijuana ya está muñeando, la gente en Tijuana ya está muñeando, me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gustan los puros de usted. La gente en Tijuana. 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 Y estamos felices de reunirnos aquí con todos. una gran alegría. una gran alegría tener aquí los invitados de Veracruz. que los quiero mencionar bien rápido. tenemos a Marta Vega. la gente en Tijuana. 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 El verso es una campana que aquí teje nueva red, pura el hambre y la sed y les digo a Boca y Jarro que el fandango es un gran marro de esta pequeña pared. Ya se terminó la espera, se llegó el 2018, ya se terminó la espera, se llegó el 2018 y otra vez en Sonjar 8 vuelve a borrar la frontera. Con esta bandanguera les traemos este aviso, con este verso preciso que va haciendo comunión con las aranas y el son del fandango fronterizo. En la orilla de San Diego En la orilla de San Diego y en la orilla de Tijuana El trueno de las aranas es un canto sin sosiego, es un cojuro andariego que tiene un gran compromiso, es un emigrante hechizo convertido en vendaval que cruza por el ritual del fandango fronterizo. El bandanguero Del bandanguero ¡Suscríbete! 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 Hola ¿Qué tal seguidores de la jornada Baja California? Nos encontramos en el Muro Fronterizo específicamente en el Parque de la Amistad de Playa de Tijuana, donde un grupo de músicos de fandango se encuentran cantándole a la amistad, así lo han comentado, cantándole a la amistad, junto con otras 25 personas que se encuentran del lado norteamericano. La intención del evento es que la sociedad sepa que la música no tiene fronteras. Este fandango veracruzano que están tocando las personas tendrá una duración de aproximadamente 8 horas, estarán con los respectivos pausas para descansar, pero aquí estarán. La intención, repito, es que la música no tiene fronteras. Vamos a poner esta transmisión en vivo. Para más información, visitar el portal de la Jornada Baja California. Muchas gracias por compartir y seguir esta publicación. Gracias.